Hola amigos y amigas de la otra cara del deporte, estoy super feliz con mi Raiders, le ganamos al conjunto de Denver, comienzo sensacional de los Raiders y obviamente el mensaje para Brown es andate a... De todas maneras quiero que le vaya bien a Brown porque lamentablemente lo tengo en mi fantasy fútbol, entonces espero que se reponga y que haga algo bueno con el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra que ahora va a ser más odiado que nunca, imagínese Brown jugando para New England. Pero bueno, el día de hoy, gran partido, una oportunidad más para mis amigos mexicanos para que le pueda llegar a ganar a la selección argentina de fútbol, una selección argentina de fútbol que obviamente no va a tener a sus mejores jugadores, sus mejores jugadores son el señor Messi y el señor Agüero, una selección nueva con un técnico de menor peso contra la gran selección mexicana de fútbol. Yo creo que este es el momento, o hoy va a ser en San Antonio el día donde México finalmente pueda romper esa racha de 15 años sin poder ganarle a la selección argentina. Y yo me voy a poner contento porque ahí lo está dirigiendo un argentino, el señor Martino, y como siempre yo les digo a ustedes cuando se enojan, pero tengo un cariño muy especial con la gente de México. Así que espero que hoy se les dé, de nuevo, la gran selección mexicana de fútbol frente a una selección argentina que está probando jugadores para el futuro. Es raro decirlo, Argentina no ha ganado nada, como dicen ustedes, aunque haya ganado dos medallas de oro olímpica, pero qué raro que México, que es una potencia, no le pueda ganar a Argentina. Pero bueno, mañana comentamos el partido, que la pasen muy bien y hasta la próxima.